Y seguimos ahora con la siguiente performance que tiene el número 145. Neoclásicos, la modalidad pre-jóvenes, solo nivel estudiante. La Academia Cinderella Escuela de Ballet nos presenta la coreografía Step by Step de la coreógrafa Rosa Cáceres Asensio. Recibimos con un gran aplauso a Luana Camila Bustamante Loza. Bienvenida Luana. Gracias por ver el video. 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 Mirá, estalla todo el público que tenemos aquí festejando y compartiendo a todos nuestros All Dancers con sus aplausos.